Esta reforma se define con tres palabras. Es una gandalle, es un robo y es una mentira. Y vamos a demostrar por qué. Reforma que demuestra el carácter profundamente autoritario de este gobierno. En lugar de ir a buscar a quienes están en una condición de no cobrar estas pensiones, los tienen ahora en una condición prácticamente de gandalle. El argumento principal del bloque reaccionario ha sido en el sentido de que nos vamos a robar 40 mil millones de pesos de las cuentas inactivas que no han sido reclamadas. Pero ningún conservador de los que han participado en la tribuna ha explicado técnicamente cómo un trabajador perdería su derecho a cobrar los recursos de su fondo de ahorro. Entonces yo quiero retarlos a que envíen al conservador más inteligente, al más avispado para que exponga técnica y jurídicamente cómo sería posible que un trabajador pierda ese derecho. Amigas, que tengan excelente día. Tienes que ver cómo este valiente senador de la cuarta transformación, Omar Holguín, se faja ante bola de pandilleros de los pañaguados y los reta. Antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el Senado porque se dan con todo. Valiente senador de Morena, Omar Holguín, en cara a esta bola de pandilleros y les da tremendo serrón de hocico a estos traidores al pueblo de México que se ponen en contra de los trabajadores de nuestro país. Vamos a ver, amigos, qué es lo que está diciendo este senador traidor al pueblo de México, del senador Álvarez y Casa. Y después vamos a ver cómo este valiente senador de la cuarta transformación, el senador Omar Holguín, lo reta, amigos, retó a esta bola de pandilleros. Vamos, amigos, a escuchar qué es lo que está diciendo el senador Álvarez y Casa. Vamos a escuchar. La reforma se define con tres palabras. Es una gandalle, es un robo y es una mentira. Y vamos a demostrar por qué. Reforma que demuestra el carácter profundamente autoritario de este gobierno. En lugar de ir a buscar a quienes están en una condición de no cobrar estas pensiones, los tienen ahora en una condición prácticamente de agandalle. Han decidido no informar a la gente. Al contrario, han decidido quedarse con el dinero. Decidieron hacer un censo para desaparecer a los desaparecidos. Para eso sí utilizaron a los siervos de la nación. Pero no lo utilizan para ir a buscar a la gente que ha trabajado toda la vida y decirle, oiga, usted tiene este dinero, ¿por qué no lo cobra? Y en lugar de darle el dinero a los trabajadores, a las trabajadoras, se lo queda el gobierno. No es dinero el gobierno. Fuere lo que fuere, es dinero de las y los trabajadores. Y eso es lo que hay que tener absolutamente claro. En lugar de buscar a la gente, se lo clavan, se lo roban, se lo quedan. Por eso es una confesión de cómo son y cómo entienden. El dinero debería entregarse a sus legítimos dueños. Pero también hay que tener absoluta claridad que esta reforma, esto que hoy está discutiéndose, no le suma un solo peso a los trabajadores. No le suma un solo peso en el texto, en el texto que se presenta, no dice nada de eso. Es una narrativa bonita, fantástica, genial, pero no se le aumenta un solo peso. Vienen a decir unas cosas que esencialmente tienen una perversa motivación electoral. Ahora miren, ya hoy de por sí es difícil cobrar las pensiones del IMSS. Hoy es difícil. Bueno amigos, este es lo que está hablando este hocicón del senador Álvarez y Casa. Ahora vamos amigos a ver cómo este valiente senador de la cuarta transformación, el senador Omar Holguín, encara a estos pandilleros de la oposición y los retan, les da tremendo serrón de hocico con esto que le informó a todo el pueblo de México. Pues sin más amigos, vamos rápidamente con la información. ...para presentar su reserva hasta por cinco minutos. Con su venia presidente, yo quiero plantear que vayamos al punto autoral de este debate, al meollo del asunto. El argumento principal del bloque reaccionario ha sido en el sentido de que nos vamos a robar 40 mil millones de pesos de las cuentas inactivas que no han sido reclamadas. Pero ningún conservador de los que han participado en la tribuna ha explicado técnicamente cómo un trabajador perdería su derecho a cobrar los recursos de su fondo de ahorro. Entonces yo quiero retarlos a que envíen al conservador más inteligente, al más avispado para que exponga técnica y jurídicamente cómo sería posible que un trabajador pierda ese derecho porque es el punto fundamental del debate. ...y no lo han explicado, se han vuelto pura demagogia. Mentiras, calumnias y demás. Lo reto a eso. No se equivoquen, no se confundan, reaccionarios. La reforma es para incrementar las pensiones que ustedes disminuyeron, que ustedes pauperizaron durante el régimen neoliberal. El pueblo de México tiene muy claro, el 70% del pueblo de México sabe quién es quién y tiene muy claro que ustedes son unos pillos y que han sido unos saqueadores a lo largo de toda la historia. Ustedes fueron quienes despojaron a los trabajadores de este país y como parece que están padeciendo de amnesia, se los voy a recordar, 1997, Ernesto Zedillo, gobierno priista, primer contrarreforma para perjudicar el sistema de pensiones. Reducen 70% las pensiones de los trabajadores, incrementa de 10 a 25 años el tiempo para poder jubilarse. 2007, Felipe Calderón Hinojosa, usurpador, se aprueba una reforma cocinada en el gobierno de Vicente Fox, otra contrarreforma, ahora para perjudicar a los trabajadores del Estado, afiliados al Issste. Y se reduce en un 60% la pensión de los trabajadores del Estado. De tal forma que una maestra que ganaba 10 mil pesos con esa contrarreforma recibió como pensión 6 mil 400 pesos. Y se incrementa la edad para la jubilación a 65 años. Entonces, no vengan con esa hipocresía, con ese cinismo, a decir, nosotros estamos a favor de los trabajadores, nosotros queremos que tengan una pensión digna. No, ustedes perjudicaron, ustedes acabaron con el sistema de pensiones. Y ahora, el presidente López Obrador, y quiero dirigirme al pueblo de México, porque junto con el mejor presidente de la historia de nuestro país, vamos a construir un sistema justo de pensiones que nos permita hacerle justicia a 28 millones de mexicanos que son los trabajadores más humildes y que con esta reforma recibirán una pensión digna. Y que quienes tengan como salario el sueldo mínimo de los trabajadores del Seguro Social, 16 mil 700 pesos, puedan recibir el 100% de su salario cuando se retiren. Ese es el tema central de este debate. Ahora vienen con muchas soluciones, con muchas ideas de cómo mejorar el sistema de pensiones. ¿Por qué no lo hicieron en los 90 años que desgobernaron a este país? Nunca lo hicieron. Siempre han estado en contra de la clase trabajadora. Siempre han estado en contra del pueblo. Y la mejor prueba es que durante su régimen, el salario mínimo perdió 90% de su poder adquisitivo. Entonces, también están muy preocupados por quienes van a formar parte, van a integrar el comité técnico que maneje el fondo de pensiones. No se preocupen. No va a estar ahí ni Diego Fernández de Ceballos, ni Ricardo Anaya, ni Xochitl, porque entonces sí desaparecerían los recursos. Ustedes quieren mantener en la miseria, en la pobreza, a 28 millones de trabajadores en retiro, pero no lo van a lograr, porque vamos a ganar esta votación y vamos a arrasar en la elección presidencial. ¡Viva el presidente López Obrador! ¡Viva el proceso de transformación! ¡Viva el presidente López Obrador! ¡Adiós!